¡Pero a Saman! ¡Quiero que! ¡Pasa un poco de! ¡Quien que! ¡Pero a Saman! ¡Quiero que! ¡Pasa un poco de! ¡Quien que! ¡Julo! ¡Pero a Saman está pretty! ¡Esto es cumpleaños del pirata mi compa! ¡Él dice que cuando él canta esa canción de que! ¡Tú eres todo lo que yo no soy! ¡Vamos a mi parte de mi corazón! ¡Porque si tu nombre no viene! ¡Si tu y yo estoy! ¡Van! 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 ¡Como Mashandai! ¡Name son románticos! ¡O.O.O! ¡Ellos se paran! ¡Prisodio! ¡Saca y Martín! ¡Ele como prendeazo! ¡Y Martín ya no se ponga de nace así, ve, eh! ¡Te extraño tanto! ¡Argh! ¡Pero digo, a ver! ¡Ustedes pueden sacar todas las canciones que quieran pancar! ¡Pero cuando las gana de las que viene el interruptor! ¡Panque se le moja! ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Ven a los! 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 ¡Yo soy pat! ¡Malty Superman! ¡Mira, papá, papá! ¡Pues soy pat! ¡Malty Superman! ¡Oye! ¡Aquí yo tengo una nora que se llama Charlie! ¡Ale, Charlie, la búdete! ¡Soy lo tomo en el piso! ¡No lo pongamos ahí! ¡Pongamos ahí! ¡Y se los zmus ven a ofrecer! ¡Pongamos ahí! ¡Pongamos ahí! ¡Y se los zmus ven a ser y se Fahrí! ¡Pongamos ahí! ¡Pongamos ahí! ¡Y se los zmus ven a les lacrbar y seauf! ¡Bogamos ahí! ¡Y mami si se Muslim! ¡Eh mami si se porta paga! ¡Con el maló la mamá! Y ahora hay otro evento, yo le diría así de, para que esta vaina, este es el plazo, que un tipo de pirata, y solo de una manera de ser entonces en competencia, oye, hablan y ahora hay otro evento, yo le diría así de, para que esta vaina, este es el plazo, y ahora hay otro evento, yo le diría así de, para que esta vaina, este es el plazo, y ahora hay otro evento, yo le diría así de, para que esta vaina, este es el plazo, y ahora hay otro evento, yo le diría así de, para que esta vaina, este es el plazo, pero aquí en Panamá soy orgullosamente de Tarasquilla, este es mi área, y yo no puedo venir aquí, no, cantar la pena que sacamos con los manos de Tarasquilla, Miguel, cabeza, tú sabes que es lo que es, es por Pérez, Nicole, no era así, no, no es una que está gancho, esta vaina sacamos todo, hoy en el tiempo, hoy en vivo, es a Meli, ¡Venga! 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 ¡Andoche, palco! ¡Y ese es la posibilidad! ¡Aquí se le hace panameño aquí con ese mar de arriba así! ¡Todo lo que tengo orgulloso es ese panameño! Cuando yo diga YEN, todos los que tienen saldo están activados y se yo yo. ¡YEN! 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 ¿Cuántos se acuerdan de la chateleía vigente de los mariantes? El único mariótico que lave su zapatía en el mamá y con plancha su ropa en la cupa y se esco mi casocío y mi clonja. ¡Viste! ¡Salta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Noche, palco! ¡Pisa y corre! ¡Ante que te corre! ¡Sigue cantando! Debe al 군cón! ¡Cuántos viajes de tu tiempo! ¡Cuántos viajes de tu tiempo! ¡Y tenis pracio aquí a crudo!! ¡En tu conocimiento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pruérese lo que su panameño! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uu! ¡Ven arriba! ¡Y los vamos a mostrar! ¡Una vez más! ¡Pisa y corre! ¡Anda potential! ¡Sigue cantando! Y ese nicho les ataques enseñando... ¡¡No sentir! ¡Gracias que quieren! ¡Nada de pedir de infatil! Yo prefiero que sus pares regresen Mas el hijo de quien me persigue Y yo no quiero mucha guerra y combate Y yo no quiero mucha guerra y combate Yo prefiero que sus pares regresen Mas el hijo de quien me persigue Y yo no quiero mucha guerra y combate ¿Todo lo que se hace aquí? Porque siempre me hagas en el tropa y solas Y se roban, si me quimaron personal Los enemigos de toda forma no vale Puede que yo tase una fuerza y parla Yo quiero que yo me convivoca un joder y y en este acto sal, pero quiero que sí sal, ¡Pum, pum, pum, pum! ¡A tu rastafalai! El tentador se enciende, ¡Boyful! ¡Como crees una banda, su club y a su banda! ¡Como dice el pueblo! ¡Aca en la! ¡Támate chupame, pero yo más me levanta! ¡Támate chupame, porque nunca me aguanta! ¡Y tratate ganarle, pero yo nunca me aguanta! ¡Boyful! ¡Aquí con la banda! ¡Bip, bip, bip! ¡Oiga, suena, regalo, regalo, regalo! ¡Dígan, mora, tu plé! ¡Aca en la department! ¡Como crees una banda, su club y a su banda! ¡Donifique, rip, rip, rep, ripen, rub! ¡Venga arriba! ¡Oiga, suena, regalo, regalo! ¡Dígan, mora, tu plé! ¡etztate ganarle, pero yo nunca me aguanta! ¡Dígan, mora, tu plé! ¡No te Weteks,орот! y 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